Bueno, retomamos desde Andorra en diciembre de 2009 la serie de vídeos que estamos aquí, estamos aquí en Allorra, muy malamente, pero la justa y menos. De hecho, me he venido para acá, estamos en el sector Arinsal y me voy a ir al sector Marcalis, que está más alto y que probablemente todo el mundo me dice que esté mejor de nieve y que haya más pistas abiertas y tal, porque aquí el tema es que hay dos sectores interconectados, pero uno de ellos está cerrado y hay tres pistas, pero muy mal, muy poco. Entonces, pues vamos a ir para ahí a ver qué tal se nos ve al otro lado. Son las diez y media de la mañana, en media hora estamos allí, tenemos un buen plazito para disfrutar. Por lo demás, bien, estamos aquí en un hotel chulo, elegante, a la parque singular, con una cama en forma tobogán. Yo como así me refiero, como si fuera una mami, ¿sabes? Así incorporado, porque la parte de abajo del colchón está un poco hundida y la de arriba tal. Pero, bueno, bien, una vez que cotillas del sueño ya te da todo igual. La comida, muy bien, eso sí, me pongo hasta las trancas de comer, para que no me engañan. Bueno, está buena, está buena, está buena, que el campo ahora me la he visto. Y nada, pues bueno, lo dicho, voy a despedir la conexión. Esto de aquí abajo es Arinsal, el pueblo Arinsal. Ahí a la derecha, un poquito más a la derecha de la llegada del telehuevo, es donde está nuestro hotel. Y la lástima es que a pie de pistas, pues no están a pie de pistas, porque las pistas que hay aquí están un poco a dos velas, pero bueno. A ver si todas las nubes que están entrando por allí nos traen algo de nieve, de esta que está cayendo en Castellón. Si lo sé, me voy a Castellón, que está más cerca y me sale más barato. Bueno, pues nada, que estamos llegando. Despedido de la conexión. ¡Hasta luego, cocodrilo!